Buenas chicos y chicas, vamos a hacer un nuevo video para el canal, vamos a hacer un video de un ortevil, chiste van a hacer, a ver que tan gracioso me suena, que tan gracioso me suena, que tan gracioso son, soy serio o soy imbecil? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que eso es todo, ¿cierto? Parece que eso es todo ¿Qué onda? Oh my god Oh my god, tío, ¿qué me ponen esta cuestión? ¿Por qué me recomiendan estas cosas? ¿Por qué me recomiendan estas cuestiones? No me dio risa, pero ahora ¿Cómo es esto? No, también, ¿eh? Hasta que me dejo el video Sin risa, sin nada